Bienvenidos mis amores, hoy te traigo un helado super rápido y fácil de hacer y lo mejor de todo es que es saludable, quédate para que te enteres como se hace Para esta receta vamos a necesitar fruta congelada y siempre puede ser la fruta que tu quieras Voy a estar utilizando plátano y fresa y las cantidades tu las decides dependiendo de que tanto helado quieras realizar Vamos a poner nuestra fruta congelada en un procesador, recuerda que si no tiene procesador puedes utilizar una licuadora pero en la licuadora te va a costar un poquito más de trabajo, si haces este helado en la licuadora te recomiendo que con una cuchara muevas la mezcla con mucho cuidado de no tocar las aspas, así te será más fácil y también le puedes agregar un poco de leche vegetal extra para que sea más fácil moler todo, en el procesador yo solamente estoy utilizando solo un poquito para sualizarlo, no necesito mucho pero en la licuadora pues después de que hagas tu mezcla así te recomiendo como te va a quedar un poquito más aguadito ponerlo unos minutitos en el congelador para que tu helado te quede más firme yo le estoy agregando unas chispitas de chocolate, eso es opcional, realmente le puedes agregar lo que tú quieras y jugar con los ingredientes y ahora simplemente tenemos que esperar a que nuestro helado esté listo una vez listo nuestro helado le puedes agregar el topping de tu gusto o simplemente comértelo así solito yo le estoy agregando coco deshidratado y también unas nueces y llame, ya está listo espero que les haya gustado esta receta que fue súper fácil de hacer, se las hago con mucho amor y no olviden suscribirse a mi canal, activar la notificación para que no se pierda ninguno de mis videos y regalarme un like, nos vemos en la siguiente, los quiero mucho, bendiciones yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes